Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que alguien me ha dejado. A ver, tiene un problema con un Chevrolet 1600 gasolina que le está tirando mucho humo por el escape y le han dicho que puede ser líquido de frenos. Y pregunta a ver si eso es posible. A ver, es perfectamente posible. Os explico. La manera de que llegue el líquido de frenos a la admisión y que se queme, que produciría humo, por supuesto, es que el cilindro maestro esté perdiendo por una de las juntas que se haya degradado. Entonces, aquí hay líquido de frenos. Pasaría al bóster, al bóster de freno, y en este vehículo cuando se produce el vacío es por la bajada del pistón. Vale, este no lleva bomba de vacío. Con lo cual, al crear, al haber líquido de frenos dentro del bóster, por este manguito, veis, este manguito es el que produciría el vacío para que funcionara el servofreno. Por aquí, que solo debería sucionar aire, pues entraría también líquido de frenos. Pasaría por este manguito que llega por la parte de atrás hasta aquí. Vale, esto es el múltiple de admisión y de ahí pasaría al cilindro, se quemaría y produciría ese humo negro. Además, veríais que, bueno, el líquido de frenos, pues iría desapareciendo. Vale, bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Vamos!